Hola amigos y amigas, nos encontramos desde la Universidad Nacional de Ingeniería, en donde se celebra el segundo Congreso Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en su segundo día consecutivo. En este día se celebran las mesas temáticas, por ello nos encontramos con Nieve Valladares, quien nos va a comentar un poco cuál es su mesa temática y el tema que va a presentar. Gracias por esta entrevista, estoy aquí representando al recinto Las Minas y estoy con el producto que es el borojó. El borojó tiene elementos nutricionales y es considerado en otros países como Colombia y Panamá, porque él es procedente de las Amazonas de Panamá, como un componente nutricional. En mi caso tengo alrededor de seis años de ir investigando y trabajando en la práctica este producto. El borojó significa cabezas colgantes de un árbol, porque él tiene un aspecto de fruta redondo, si ustedes la pueden observar, es como una cabeza redondita y cuando él está maduro es del color de la madre tierra, cafecito. Él tiene elementos de calcio, fósforo, energía, componentes que son cicatrizantes, ayudan a la piel, ayudan al sistema óseo, digestivo, cardiovascular y sobre todo a la pandemia que existe, que el estrés, la depresión, es convertido en un batido, en una mermelada, en un vino, e incluso se puede hacer repostería, caramelos. Coméntenos un poco cuál ha sido el mayor desafío o el mayor reto al momento de este proceso de investigación. Mi mayor reto y desafío que he enfrentado es de que en Nicaragua no es común, no se encuentra en ningún supermercado y no es hábito de consumo, por ser una fruta desconocida y que inició el proyecto de esta fruta en el municipio de Nueva Guinea. Yo la inicié hace seis años. Coméntenos para finalizar cómo ha acompañado a la universidad este proceso y qué le parece que se progresa en estos espacios de intercambio con otras instituciones en cuestiones de seguridad alimentaria. Gracias a Dios, pues, a la universidad de que cuando yo inicié con este proyecto, lo inicié como una iniciativa personal. Muy agradecida por la universidad porque me ha facilitado espacio de poder presentar este proyecto y sé que no va a ser el primero, van a haber otras oportunidades. Muchísimas gracias, felicidades por esa iniciativa innovadora. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, sigamos conociendo más sobre las mesas temáticas. En el Congreso de Seguridad Alimentaria y Nutricional hay cuatro mesas temáticas. Bueno, yo estaré participando en la Mesa 1, que son experiencias de seguridad alimentaria y nutricional. Le estaremos hablando un poco de una investigación que realizamos en tres comunidades mizquitas, en la cuenca de Laguna de Perla, en la comunidad Agua, Raiz de Pura y Cacavila. Hicimos una evaluación del índice de masa corporal de niños y niñas en edad escolar y así evaluar lo que es el acceso de alimentos autóctonos. Considero muy importante la participación de nuestra universidad en estos espacios. Entonces consideramos que con alianzas para apoyarnos a que los niños tengan un equilibrio nutricional porque sabemos que la edad infantil es la más importante en el desarrollo de todo ser humano. Seguimos conociendo las experiencias de nuestros representantes de Huracán en este segundo día del Congreso Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022, en su segunda edición. Nos encontramos con Silver Borges de Huracán Recinto Blufis, quien nos va a contar un poco de su experiencia. Coméntenos cuál era su mesa temática y cuáles fueron los principales hallazgos. Sí, mira, yo estaba en el tema de las experiencias, tanto en investigación como las experiencias productivas en el país. Entonces tuve la oportunidad de hoy en la mañana exponer sobre la experiencia del recinto Huracán Blufis en temas productivos, pero enfocado más a la academia. Cómo hemos dado inicio a un tema de establecer sistemas productivos en el recinto Blufis que garantice que las prácticas de nuestros estudiantes se puedan realizar en el recinto y que tenga varios propósitos. Uno de ellos, el aprendizaje. Dos, que haya algo muy del recinto. O sea, que los sistemas adaptados al trópico húmedo en el recinto puedan ser manejados por estudiantes. ¿Cómo valora que se prioricen estos espacios con otras instituciones para poder reflexionar sobre los procesos de alimento? Mira, antes de mi exposición estaba una de la Universidad Nacional Agraria que hablaba sobre los cultivos biointensivos. Entonces el intercambio de experiencia o intercambio de conocimiento entre otros actores nacionales como la academia, las instituciones de gobierno, los ministerios, contribuye a que haya esa sinergia de conocimiento y pueda uno llevar nuevas ideas. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos usando la gastronomía local y promoviendo ello. Entonces que la universidad pueda adaptar su modelo de producción al contexto caribeño, pero haciéndolo de manera responsable como se está haciendo y tomando en cuenta los rasgos culturales de cada uno de los grupos que forman parte de la academia. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.